¡Dala que sí! ¡Ok! ¡Vamos señores! ¡Con ese amplio reverterio para todos ustedes! ¡Seluz, salud! Gracias, hermanos ¡Pierre los hombres! ¡Ay, Cristina, Celia! ¡Canto en el otro de mí! ¡Tu cura de esa alma! ¡Y hoy me dejas así! ¡Escúchalo! ¡Ay, Cristina, Celia! ¡Canto en el otro de mí! ¡Tu cura de esa alma! ¡Y hoy me dejas así! ¡Ay, Cristina, Celia! ¡Canto en el otro de mí! ¡Canto en el otro de mí! ¡Canto en el otro de mí! ¡Cuánto en el otro de mí! ¡Voy a la gente que siga asomándose! ¡Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos! ¡En la casa de Churros, artitas, señores! ¡Ey, Tauberin, Garigón! ¡Sigue en la clave, siga, sabores! ¡Sigue en la clave, siga, sabores! En el cine internacional señores Alejandro López Y Seregancia de La Jumbia Un día de hoy yo sé que los hombres no van a llorar Pero todo es mentira Muchas veces se lloran aparatas en la oscuridad Detrás de una palmera Recordando a mi amada Y se me iba a preguntar ¿Por qué tanto lloran? Y luego les conté Y lloró por la mujer A quien yo tanto quiero Lloró por la mujer A quien yo tanto quiero Ella está lejos de mí Ay, 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 ay Uuuh, 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 uuuh Echale, echale, echale Hey, cumbia sabores, cumbia sabores, cumbia, cumbia sabores Tormenta, 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 tormenta ¿Qué te vas a enseñar? ¿Quién será de mí? Solo quédate a marcharte el día ¿Por qué vive? ¿Por qué te haces eso? Me rezó desde el día, amor Jamás iba a vivir en el día, la noche atero llevada Fue veré la noche de tu eternidad La que es mi sol, mi camisón La paz en los juntos que vivimos Se terminaron el duro, mi camisón Por favor ¡Venga! ¡Deberga Jesús, señores! ¡Piño, reclámalo! ¡Aquí Guarillo Randón! ¡Que la voz sea de Jato López! ¡Inguerra! ¡Salud! ¡Cormeta! 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 ¿Qué te pasa a ti ahora? ¿Qué será de mí? Solo querrá creer Amor ya en el día Porque dime por qué me haces eso No hay razón de terminar, amor Jamás imaginé lo que dirías La noche de amor Fue aquella noche de tormenta Nadie le besó ni no besó Tantos años brutos de vivir Se terminan hoy con el radio No, no, por favor No, no, por favor Fue aquella noche de tormenta Nadie le besó mi corazón Tantos años brutos de vivir Se terminan hoy con el radio No, no, por favor No, no, por favor No, no, por favor No, no, por favor Y lo mejor en el video Armadito Coroje Feliz Padre Oye, gente metabulario Disfruta lo máximo